¿Cuál es el secreto de las faldas de Kate Middleton y Meghan Markle? Una experta en etiqueta real reveló que visten las duquesas de Cambridge y de sus ex debajo de sus faldas y vestidos para evitar mostrar su ropa interior. Millones de ojos acompañan atentamente los pasos de Middleton y Markle, las esposas de los príncipes Guillermo y Enrique, respectivamente. Por esa razón, es fundamental evitar cualquier problema con su vestuario. Mika Maya, experta en etiqueta real, explicó que las elegantes duquesas tienen un truco para evitar que sus faldas se levanten con el viento y revelen su ropa interior en público. A menudo visten bodys y ropas que aumentan la estática por lo que es más difícil que algo salga volando, detalló Maya Adesan. La experta también explicó que atuendos hechos de telas más pesadas son elegidos específicamente para ocasiones donde hay más viento, como en las pistas de vuelo, al bajar de los aviones en viajes oficiales. Maya contó, además, que en tales situaciones, las mujeres de la realeza suelen llevar puesto tocados para mantener el cabello en su lugar y dejarles con la apariencia ideal en cualquier circunstancia. Descubren lo que Meghan Markle escribió sobre su cuñada antes de ser esposa de Harry. Ni te imaginas lo que dijo de Kate Middleton hace cuatro años. Meghan Markle ahora es un miembro más de la familia real británica. Pero la realidad es que ella en el 2014 era una mujer muy activa en redes sociales. Contaba con su Instagram personal así como también un blog en el que daba consejos de belleza, viajes, cuidados de la mujer, entre muchas otras cosas. La estrella de su hits publicaba en su momento a través de su blog de estilo de vida llamado The Tick, muchos tips para sus miles de seguidoras de todo el mundo. Pero lo que llamó la atención es que en el año 2014 tocó el tema de convertirse en princesa. De acuerdo a InStyle, Markle escribió sobre su sueño de convertirse en princesa, pero una princesa héroe de acción de dibujos animados. El tema surgió cuando presentó una entrevista con la realeza de Irl, la princesa alia Al-Senussi de Libia. Las niñas sueñan con ser princesas. Yo, por mi parte, tenía que ver con Serra, la princesa del poder, admitió Markle. Se refería a la heroína titular de las populares series animadas que alcanzaron su punto máximo de popularidad a mediados de la década de 1980. Lee también, Brad Pitt obliga a Angelina Jolie a hacer algo impensable en medio del divorcio. Sin embargo, ese sueño de heroína superpoderosa, ha quedado estancado pues, como todas sabemos, ella ha tenido que renunciar a muchas de las cosas que antes solía hacer para ser una princesa. Sí, pero princesa perteneciente a la realeza, no heroica. ¿Y qué dijo sobre Kate Middleton? De acuerdo a la publicación, Meghan también hizo referencia a la boda real de sus ahora cuñados, William y Kate Middleton, las mujeres mayores parecen retener esta fantasía infantil. Solo ve el estruendo y las circunstancias que rodean la boda real y la interminable conversación en torno a la princesa Kate, escribió en ese entonces en su blog. Sobre su sueño de convertirse en princesa, pero una princesa héroe de acción de dibujos animados. El tema surgió cuando presentó una entrevista con la realeza de Irl, la princesa alia Al-Senussi de Libia. Las niñas sueñan con ser princesas. Yo, por mi parte, tenía que ver con Serra, la princesa del poder, admitió Markle. Se refería a la heroína titular de las populares series animadas que alcanzaron su punto máximo de popularidad a mediados de la década de 1900. Maya contó, además, que en tales situaciones, las mujeres de la realeza suelen llevar puesto tocados para mantener el cabello en su lugar y dejarles con la apariencia ideal en cualquier circunstancia. Descubren lo que Meghan Markle escribió sobre su cuñada antes de ser esposa de Harry. Ni te imaginas lo que dijo de Kate Middleton hace cuatro años. Meghan Markle ahora es un miembro más de la familia real británica. Pero la realidad es que ella en el 2014 era una mujer muy activa en redes sociales. Contaba con su Instagram personal así como también un blog en el que daba consejos de belleza, viajes, cuidados de la mujer, entre muchas otras cosas. La estrella de su hits publicaba en su momento a través de su blog de estilo de vida llamado The Tick, muchos tips para sus miles de seguidoras de todo el mundo. Pero lo que llamó la atención es que en el año 2014 tocó el tema de convertirse en princesa. De acuerdo a InStyle, Markle escribió ¿Cuál es el secreto de las faldas de Kate Middleton y Meghan Markle? Una experta en etiqueta real reveló que visten las duquesas de Cambridge y de sus ex debajo de sus faldas y vestidos para evitar mostrar su ropa interior. Millones de ojos acompañan atentamente los pasos de Middleton y Markle, las esposas de los príncipes Guillermo y Enrique, respectivamente. Por esa razón, es fundamental evitar cualquier problema con su vestuario. Mika Maya, experta en etiqueta real, explicó que las elegantes duquesas tienen un truco para evitar que sus faldas se levanten con el viento y revelen su ropa interior en público. A menudo visten bodys y ropas que aumentan la estática por lo que es más difícil que algo salga volando, detalló Maya Adesan. La experta también explicó que atuendos hechos de telas más pesadas son elegidos específicamente para ocasiones donde hay más viento, como en las pistas de vuelo, al bajar de los aviones en viajes oficiales.